El seleccionado de España con el rótulo de favorito cuenta en su nómina con este hombre, Sergi Roberto, el centrocampista de Tarragona que con 19 años ya es referente del equipo principal del Barça. Estoy jugando en el filial del Barça, he tenido la oportunidad de jugar algunas veces en el primer equipo y la verdad es que estoy muy contento, tengo que seguir trabajando y a ver si va mejor. Sergi Roberto conquistó con su forma de pasar el balón y con la velocidad de juego al técnico Pe Guardiola. Quien ya le dio la oportunidad de jugar tres partidos al lado de los grandes en la nómina principal. Jugué este año un partido de la Copa del Rey, uno de la Champions League y uno de la Liga. En Europa Sergi Roberto es mirado como el sucesor de Xavi o Iniesta, también lo comparan con el Guajevilla. Muchos creen que podría incluso igualar a Lío Messi con el fútbol que tiene. Soy un centrocampista con llegada que tiene muchos doques y encima aporta trabajo al equipo. Sergi Roberto con la sub-17 de España logró el tercer lugar en la Copa del Mundo 2009 en Nigeria. Donde marcó tres goles, ahora los ojos del mundo están puestos en lo que pueda lograr en el Mundial Sub-20 de Colombia.